Buenos días niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar conociendo nuestras figuras geométricas. Para esto vamos a recordar las dos figuras que ya hemos trabajado. Acá tenemos el círculo cuadrado. Muy bien. Y el día de hoy vamos a conocer esta figura geométrica. Alguien me dice, ¿cómo se llama? Muy bien, se llama triángulo. ¿Cómo se llama esta figura? Triángulo. Yo voy a pegar a mi triángulo acá, junto con mis otras figuras. Y yo les he traído otras figuras que tienen forma de triángulo. Por ejemplo, este cuadrito que tengo yo acá. En la parte de acá arriba tiene forma de triángulo. Muy bien. También he encontrado esta plancha, miren. Esta plancha tiene forma de triángulo. ¿De qué tiene forma? de triángulo. Muy bien. Y yo ahora, en mi ficha de trabajo, yo tengo acá mi triángulo. Como ustedes pueden observar, solo tiene tres líneas. Uno, dos y tres. ¿Cuántas líneas tiene? Tres líneas. Voy a pintar a mi triángulo. Voy a agarrar témpera con mi dedito índice. Solamente se tiene que manchar con témpera mi dedo índice. Nada más. Mis otros deditos tienen que estar bien guardaditos. Y voy a pintar mi triángulo con mi dedo índice. Muy bien. Me voy a limpiar mi dedito. Y miren cómo quedó mi triángulo. Pintadito. Sin salirme de la línea y toda la figura está pintadita. Ahora voy a armar unos triángulos. Y para armar triángulos voy a necesitar un papelito y una tijerita. Y voy a cortar tiritas. Le puedes decir a tu mamá o a alguna persona mayor que esté cerca tuyo que te ayude a cortar. Tiritas. ¿Ves? Voy a cortar así mis tiritas. Con mi papelito del color que tú quieras también puedes usar. Y aquí tengo mis tiritas. Mira. Muchas tiritas. Con estas tiritas voy a armar mi triángulo. Voy a echarle gomita. Si está muy larguito lo podemos romper con nuestros deditos. ¿Ya? Porque para un triángulo solo necesitamos tres tiritas que hemos recortado. Voy a armar acá mis triángulos. Y luego tú también lo vas a hacer en casita. Con tu mamá, con tu hermanito, con quien esté cerca tuyo. Vamos a hacer armar acá. Triángulos. Ya armé uno. Ahora yo voy a acabar de armarlos. Y les voy a mostrar cómo han quedado estos triángulos. Con tres tiritas de papel. Mira cómo han quedado mis triángulos. ¿Ven? Ahora lo vas a hacer tú. Y en tu casa también vas a buscar todas las figuras que tienen forma de triángulo. Muy bien. Nos vemos en la siguiente clase.